Los presidentes Vladimir Putin y Recep Erdogan anunciaron que iniciarán el cese al fuego en la provincia de Idlib, Siria, para rebajar las tensiones en el país, en un pacto concertado entre las naciones tras seis horas de reunión. Este cese ocurrirá a partir de las 00 horas locales del viernes y se realizará para dar paso a las conversaciones de paz y terminar con la crisis humanitaria que vive Siria, informaron ambos mandatarios en conferencia de prensa. El presidente ruso Vladimir Putin denunció que los ataques contra las bases de su país que trabajan como aliadas con las tropas turcas se incrementaron desde este año, por lo que tiene confianza en que este cese al fuego termine con el sufrimiento de los civiles que siguen viviendo en la provincia. Durante la conferencia, Putin expresó su deseo porque la acción concertada con Turquía otorgue una oportunidad para que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo de paz por medio del diálogo. Erdogan aseguró que la operación y los conflictos en la región han provocado migraciones masivas hacia otros países, entre ellos Turquía, donde han llegado al menos 1.5 millones de personas para buscar refugio. La migración y el conflicto, dijo Erdogan, han puesto a su país en una situación compleja. Por ello, originalmente Turquía decidió enviar tropas adicionales para combatir en Siria, pero tras la muerte de más de 30 soldados turcos en un ataque el 27 de febrero, el gobierno consideró dialogar por una nueva estrategia. Aseguró que su diálogo con Putin fue un asunto sin precedentes respecto a los territorios activos en Siria, que buscan un término definitivo de la guerra. Ambos países acordaron respetar la soberanía y el territorio sirio, puesto que la única visión de ambos países es terminar con el terrorismo en la región, por lo que aseguran que no tolerarán el asesinato de civiles y ante esto llaman a las partes a respetar los acuerdos y dialogar con la ONU para concretar la paz. El acuerdo señala que aquellos que fueron relocalizados y que cuentan con un permiso deberán retornar a su país cuando mejoren las condiciones locales y se les facilitará el proceso para concretar esta migración.